Los residentes de Ramiro Gómez Garibay han tenido la oportunidad de participar en el diseño de la nueva plaza y de toda la calle, un lugar emblemático del distrito centro y uno de los espacios más utilizados por los vecinos como sitio de encuentro. De esta forma, los ciudadanos han tenido la última palabra sobre las obras que ahora se han inaugurado. Entre otras cosas, se han eliminado las barreras arquitectónicas que suponían un importante problema de accesibilidad y se han sustituido olmos enfermos por árboles de menor tamaño. Así podrán acceder a la zona los servicios de emergencias. Las obras han contado con un presupuesto de casi 400.000 euros. Además hay una tendencia que desde luego nosotros corregimos cuando empezamos a gobernar hace cinco años, que es dedicarle todo el esfuerzo a las zonas nuevas de desarrollo urbano en las ciudades y abandonar el pueblo, el centro del pueblo. El centro del pueblo es más. Necesita todavía más cuidados que los nuevos, porque los nuevos empiezas a hacerlo y efectivamente se le aplican las nuevas tecnologías. Pero aquí, que son ciudades que nunca se previeron, que iban a crecer y que iban a tener tantísimo tráfico y tanta gente viviendo aquí, gente que ha envejecido con la ciudad también, pues evidentemente necesitan todos nuestros cuidados. De esta forma, los vecinos de Alcobendas pueden disfrutar desde ahora de una remodelada calle de Ramiro Gómez Garibay.